Hoy, hoy te vas Pero sé que volverás Porque lo que yo te di Tú no lo encontrarás jamás Esas noches, esos días Cuando tú te retorcías en mis brazos Cuando veíamos estrellas Y tú eras una de ellas De esas que abrazan La tierra con su luz Hoy me llamas y me dices Que empacas tu presencia Que has hecho las maletas Que hoy dices adiós Y después de romper el cielo juntos Esa forma tan tuya de ser El amor y ensayar Al llegar Yo no puedo aceptar Que hoy te vayas Pues me debes un cuarto de mil batallas Y cobrarme yo no quiero No quiero cobrarlo Solo quiero que tú te quedes aquí Yeah, yeah, yeah Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis perfecta está En tus caderas, en tus besos Tu sonrisa, tu cabello Y ese cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que estás bien Pero tú, 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 tú Dime quién Estará para aliviar mi dolor Si ya no estás tú Y después de romper el cielo juntos Esa forma tan tuya de ser El amor y ensayar Al llegar Yo no puedo aceptar Que hoy te vayas Pues me debes un cuarto De mil batallas Y cobrarme yo no quiero No quiero cobrarlo Solo quiero que tú te quedes aquí Yeah, yeah, yeah Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis perfecta está En tus caderas, en tus besos Tu sonrisa, tu cabello Y ese cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que estás bien Pero tú, 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 tú Dime quién Estará para aliviar mi dolor Si ya no estás tú Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis perfecta está En tus caderas, en tus besos Tu sonrisa, tu cabello Y ese cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que estás bien ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!